El colectivo de médicos internos residentes pide igualdad y dignidad. Los MIR han sumado una cuarta jornada de protesta con dos actividades donde inciden en la necesidad de reconocer ante la administración la labor que desarrolla en los centros sanitarios. Por la mañana el call del edificio de consultas externas del Reina Sofía se ha convertido en un centro de denuncia antes de que desde la consejería se reciban sus proclamas. Estamos reivindicando al fin y al cabo, queremos defender nuestro derecho como colectivo y nuestra dignidad profesional. Nosotros los médicos internos residentes somos médicos como cualquier otro profesional de que es hospital y estamos defendiéndonos ante el ataque indiscriminado de la administración hacia nuestro colectivo. Entendemos que somos los más débiles porque somos los que llevamos menos tiempo en el hospital pero sin embargo cargamos con muchísimo trabajo del hospital, de la asistencia de día a día. La administración está tomando medidas unilateralmente para rebajar nuestro salario, para recortar nuestros derechos, para aumentar nuestra carga existencial. Tener a no seguir la verdad por nosotros y vamos a hacer lo que haga falta porque traemos los derechos de los pacientes y de los nuestros propios. Un MIR cobra de media 810 euros al mes sin guardias. Si se le suman a estas, el sueldo podría alcanzar los 1.400, aunque con los recortes impuestos por la administración, el médico apenas sobrepasaría los 1.200 euros. Y todo después de haber recibido 6 años de formación universitaria cualificada. El periodo formativo de más, por al menos 4 años, no le asegura una plaza en ningún centro sanitario como podría ocurrir según explican en otras oposiciones. Luchando todos, todos, todos juntos en todas las 8 provincias de Andalucía contra los recortes para que mejoren la formación, para no aceptar todas las resquicias que nos está poniendo la administración para poder seguir formándonos como buenos profesionales, para poder devolverle a la gente todo el esfuerzo que está haciendo por nosotros. Que a nosotros no, con el aumento de las 37 horas, no nos dejan hacer el aumento de las 37 horas, sino directamente disminuir la retribución en vez de que aumentemos el tiempo, trabajar por el mismo dinero, que es lo que queremos hacer, trabajar más por el mismo dinero. Por la noche, los MIR se han vuelto a concentrar en el centro de la ciudad y todo a la espera de ver qué se determina desde la administración. Entre sus reclamaciones, mayor dignidad en cuanto a la remuneración para que la calidad asistencial no se vea mermada.